Música Bueno, me llamo Francisco Mas, soy catedrático de Marketing de la Universidad de Alicante y en la sesión de hoy pues estamos hablando de una técnica muy interesante que suele aplicar en investigación comercial. Es una técnica de tipo cualitativo y exploratoria porque permite obtener una información muy útil que indaga de cara a obtener información subjetiva de los individuos. En concreto estamos hablando de cuatro técnicas, el grupo de discusión, el grupo nominal, la técnica DELFI y el brainstorming. Son técnicas que se aplican en investigación comercial y son relevantes en el mundo apasionante del marketing porque permiten generar una creatividad que a veces no la encuentras en otro tipo de técnicas. Música